Hola profesor, buenas tardes, qué gusto volver a saludarle. Preguntarle, han sido pocos los movimientos hasta ahora, tres salidas, Betisiel, Adrián y el portero Holguín, entiendo que no se planea la salida de nadie más, además de la llegada de un delantero, corríjame si me equivoco, es decir, ya no habrá salidas y llegará un delantero y con eso se cerraría el plantel, ¿estoy en lo correcto? Bueno, buenas tardes, un gusto de saludarlos. Sí, siempre va a depender de que no tengamos alguna venta de algún jugador, que hoy en día no hay ofertas por ninguno, pero el mercado recién se empieza a movilizar. Y bueno, esa es un poquito la idea que tenemos en el club, ¿no? Y en la medida que estamos analizando también algún caso, casos como el de Holguín, o el de Holguín, que podamos prestar a algún jugador que le podamos dar más minutos o que puedan competir, pero el grueso del grupo va a quedar con nosotros. Estamos analizando algún caso muy especial, y bueno, vuelvo a insistir, dependiendo de que no tengamos ninguna venta de algún futbolista de los más importantes, pero sí, esa es más o menos la programación que ya la dijo Dante en su momento y que la ratificamos nosotros. Daniel Velasco. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo andas? Bien, 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 bien. Aquí andamos. Primero, preguntarte, profe, si el tema de Gorriarán se arregló, ¿qué sabes de ello? Fer regresa, cuentas con él, ¿qué sucede con Gorriarán? Sí, Gorriarán tiene contrato con el club, creo que hasta el 2023, por más que hay una intención del club de extenderle el contrato. Y es un jugador que es quizás apetitoso por algunos clubes, por la buena temporada que ha hecho, pero en definitiva, vuelvo a insistir, no hay ofertas por él, por más que si mañana llega una oferta que es importante para el club, seguramente la va a analizar, la vamos a analizar o la va a analizar la institución. Pero sí, él va a seguir con nosotros, tenemos diagramado, dependiendo hasta dónde llegue a Uruguay, los días que va a descansar, la pretemporada que le vamos a hacer específicamente a él, porque no va a poder sumarse al grupo en Manzanillo, o llegará algunos días, y bueno, así conjuntamente con nosotros. Pero sí, obviamente, es un jugador muy importante en el cual contamos con él. Bueno, Beto. Profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Beto, ¿cómo andas? ¿Andas bien? Gusto en verte, gracias. Igualmente. Bueno, como es. Oye, profe, bueno, ya hablaste un poquito del probable refuerzo de Gorriarán, pero me gustaría saber de las aspiraciones, primero tuyas, porque no dejas de ser candidato cada que se abra un espacio en Sudamérica entre muchos equipos, y segundo, las aspiraciones de Santos para el siguiente semestre, porque si hablamos de mejora continua, pues el reto es ser campeón, se pusieron la vara muy alta, profe. Y sí, tenemos que tener las aspiraciones máximas. Para eso trabajamos, más allá de los presupuestos, la cantidad de futbolistas que tienen otros planteles, nosotros vamos a aspirar siempre a lo máximo. Después hay una realidad que nos marca dónde estamos parados, pero vamos a tratar de exprimirlo en el buen sentido a cada futbolista para sacarle lo mejor, sobre todo en un juego en conjunto. Y bueno, va a empezar, sobre todo, después del partido con América, una etapa que para nosotros es primordial, porque hacemos muchas triples jornadas, tratando de buscar una intensidad y un ritmo que después podamos desarrollar en el campeonato, y con eso marcar una diferencia que la hemos hecho en muchos partidos. A pesar del corto tiempo que tenemos, lamentablemente, o beneficiosamente, porque terminamos tarde y llegamos a la final, y los jugadores necesitaban descanso, y para sacar todo esto que estoy diciendo anteriormente, teníamos que dejarlos descansar un cierto tiempo, porque podemos caer en un exceso de entrenamiento que ahí se sería riesgoso y peligroso. Y bueno, tenemos un corto tiempo, como decíamos, y quizás no lleguemos en el 100% para el inicio del campeonato, pero sí vamos a llegar en una línea ascendente. Y bueno, tenemos que tener las aspiraciones máximas. Primero en el torneo regular, que es tratar de estar entre los cuatro para poder clasificar a la liguilla, y después, bueno, sacarnos esa espinita que nos quedó este año anterior, que hicieron un gran campeonato, pero nos hubiera gustado ganar la final. Perdón, nada más rápido, profe, de tus aspiraciones, se acaba acá de renovar contrato, pero por supuesto que siempre has sido nombrado en varios clubes de Sudamérica. Bueno, sí, siempre es un orgullo, ¿no?, que tantos clubes se interesen en nuestro trabajo, siempre me hemos dicho, no solo, quizás se oye un poco la cabeza visible, pero hay compañeros que trabajan conmigo, y también se lo debemos a los futbolistas, ¿no? Pero estoy muy feliz, muy contento de renovar nuestro vínculo con Santos, que le dimos la prioridad al club, y bueno, no tenemos más que palabras de agradecimiento por todas esas cantidades fuertes que nos han llegado de otros equipos, de algunas selecciones también, pero vuelvo a insistir, estamos en el lugar que nosotros elegimos y que nos han cobijado, nos han hecho sentir importantes, y nos sentimos partícipes de todo lo bueno, el convivir diario, que en definitiva es lo que nos hace felices. Dicenme, dicenme, dicenme. Gracias, Carlos. ¿Te escucha, profe, topada? Sí, te escucho bien, te escucho bien. Medio como era entre un tape, pero te escucho bien. Ok, ok. Me gustaría regresar al tema de Fernando Borriarán. Usted ya casi con él, ya ha confirmado esa situación de que él, en las declaraciones que hizo la Francia Uruguaya, pues él tiene, pues, esa definición de salirse del equipo. ¿Cree que estas declaraciones fueron para el lugar, fueron instrumentos? ¿Está comprometido, Fernando, de que está con el equipo, de que estamos dando una especialidad para el equipo? Bueno, sí, obviamente que converso con él. Tengo mucho conocimiento, lo conozco prácticamente desde que tiene 15, 16 años, y tiene muy merecido el presente que está viviendo, porque era un anhelo para él estar en la selección uruguaya. Él tiene el máximo compromiso y aspiraciones de seguir en el club. Obviamente, como cualquier profesional y cualquier futbolista, si mañana aparece una farta que le puede cambiar la vida o le mejora las aspiraciones, no solo de él, sino de su familia, vuelvo a insistir, está abierto el mercado para cualquier futbolista. Pero hoy, en definitiva, el jugador con nosotros está muy comprometido, está con muchísimos deseos y muchísimas ganas de seguir en el club. Y, bueno, a veces, propiamente por la juventud que a veces ellos tienen, dicen alguna cosa, que piensan que aquí no se va a resonar, y la dicen por allá, y, bueno, después se levanta y queda aquí. Pero son situaciones que seguramente tienen solución y que se van a conversar y que son habituales a veces en el futbol cuando uno tiene distintos pensamientos. Pero vuelvo a insistir, lo he conversado con él muchas veces, y, bueno, él tiene mayor de los deseos de seguir en el club, y vuelvo a insistir, tiene contrato vigente, ¿no? Y, bueno, hace falta, lo único que, para mayor demostración de todo esto que digo, hay que verlo, las entregas de él en los partidos anteriores, en la liguilla, jugando con una lesión, prácticamente recuperándose muy rápido, una cantidad de cosas que han demostrado que su entrega ha sido espectacular, como la de sus compañeros también, ¿no? Pero vuelvo a insistir, quizás él, porque ha dicho alguna cosa, pues, este, por allá por Uruguay, y, pero, bueno, quizás no fueron atinadas, este, en su momento, que seguramente no van a tener ninguna consecuencia. ¿Perdón, Mariano? Gracias, Carlos. Profe, buenas tardes. Preguntarte sobre cómo ves al equipo en este inicio de pretemporada, y también, sobre todo, saber cómo ves la evolución de la recuperación, tanto de Brian como de Ulises Rivas. Bueno, voy a empezar por el final, muy bien los dos, ya prácticamente van a estar en las próximas semanas de alta para poder competir y hacer fútbol, obviamente, complementar la preparación, este, que es una etapa distinta, porque ahí tienen que recuperar todo ese proceso de pérdida, sobre todo futbolística, de mucho tiempo, pero están muy bien, han entrenado muy bien, han hecho gran parte de la recuperación, están haciendo entrenamiento con mucha intensidad, y ya todavía lo que les falta es competir con los compañeros, porque estamos teniendo precauciones y no queremos apresurarnos, ¿no? Pero si Dios quiere, entre la semana que viene y la otra, ya van a estar prácticamente para empezar a hacer esa otra parte, y ahí, bueno, empezar a evaluarnos nosotros como lo encontramos, que seguramente va a llevar un tiempo para que recuperen su forma futbolística, que lo primordial para nosotros es que recuperen su forma física y que estén, obviamente, de alta de su lesión, que no han tenido ningún contratiempo y están muy bien. Y después, bueno, llevamos el tercer día de entrenamiento, ¿no? Es habitual que estemos lejos, porque venimos de cuatro semanas de inactividad, por más que les dimos trabajo para ser individuales, pero sobre todo queríamos que perdieran un poco la forma, que se enchufaran de la cabeza y algunas cosas que hicieron. Pero obviamente estamos muy lejos de lo que es el plano competitivo, por más que ya el domingo vamos a jugar, trataremos de solucionarlo o hacer una presentación digna, pero indudablemente vamos a estar muy lejos, porque todavía no vamos a entrar en la parte medular del trabajo central, que es cuando empecemos en la pretemporada, que van a ser dos semanas en Manzanillo, y bueno, nos sirven como adaptación para ese trabajo toda esta semana hasta el partido con América. Pero están, como siempre, de la disposición de ellos, las ganas, no tenemos más que palabras de alevanzas hacia ellos por toda esa entrega. A pesar de que, vuelvo a insistir, todavía estamos muy lejos de lo que es encontrar la forma óptima y primordiana. Gracias, Carlos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Contento de volverlo a ver. Este, profe, bien lo mencionaba, la pregunta que también le hizo Beto de que la vara está muy alta para este equipo, pero hoy en día Santos lo podemos considerar como uno de los candidatos al título, más allá de que se ha mantenido una base, va a recuperar jugadores realmente valiosos para usted, para su equipo, para poder afrontar bien el torneo. Hoy en día podemos poner a Santos como ese candidato número uno, artículo junto con el campeón y el subcampeón. Sí, obviamente. Y está Motorrad y Tigre. Bueno, y la cantidad de equipos que indudablemente tienen un poderío importante por la plantilla que tiene, por las inversiones que hacen, y por los buenos entrenadores que indudablemente tiene. Nosotros, estemos o no estemos en ese grupo, tenemos que dar la talla y tenemos que ser protagonistas, que de hecho, más allá de los resultados, siempre lo hemos sido. Y bueno, tenemos que aspirar a lo máximo, vuelvo a insistir con esto, en nuestro objetivo y nuestra metra, porque, bueno, el techo futbolístico de muchos de estos futbolistas por su juventud está muy lejos, y bueno, tenemos que seguir marcando una evolución en su progresión colectiva e individual. Y bueno, vamos a recuperar, si Dios mediante algún jugador importante, como Ulises, como el Huevo Lozano, que seguramente van a ser refuerzos para nosotros. Y bueno, más alguna incorporación que podamos hacer. Tenemos muchísimas aspiraciones, vuelvo a insistir, de aspirar a lo máximo. Lo primero es tratar de estar entre los cuatro primeros para poder tener asegurada una parte de la liguilla, y bueno, después aspirar a lo máximo, más allá de a quien enfrentemos, por más que somos un poco repetitivos con esto, pero lo tenemos que demostrar en la cancha. Uno puede decir mil cosas con palabras, con arengas, con ilusión, pero la realidad es que con el trabajo que sabemos que vamos a hacer, con el esfuerzo que ellos tienen, con el sacrificio, vamos a ir quemando etapas y seguramente vamos a ser protagonistas del campeonato, no tengo ninguna duda de eso. ¿Jesús Moreno? ¿Se ha respondido Daniela López, por favor? Hola, profe, buenas tardes. Gusto en saludarte de nuevo. Profe, ¿qué tan lejano o qué tan cercano puedes ver que tu equipo para este próximo torneo esté completo? ¿A qué me refiero con completo? Que puedas contar ya con Brian Lozano, que puedas contar con Ulises, que puedas contar con ellos en una forma física y mental adecuada junto con Ayrton para poder tener tu equipo completo como lo tenías hace algunos años. Bueno, las aspiraciones son las máximas y la ilusión también y lo palpable también es así. Lamentablemente tenemos algunos futbolistas, lamentablemente digo por la preparación, la verdad que es una ilusión y nos sentimos muy orgullosos que muchos futbolistas estén en distintas selecciones, pero obviamente los quitan de un trabajo primordial que es muy importante para sostener todo esto que nosotros intentamos proponer y son unas cuantas bajas muy importantes. Deberemos después, cuando ellos se reincorporen, cómo emparchamos y solucionamos ese tema de su periodo de caso, de su preparación, porque son jugadores muy importantes, pero hoy esperemos no sufrir todos los contratiempos que vivimos en el semestre anterior, a pesar de que los jugadores se repusieron en su gran mayoría, eso los fortaleció, pero indudablemente es muy palpable que tengamos a Ulisse y a Lozano, siempre teniendo entre paréntesis que van a empezar una etapa, que va a haber roce, que va a haber otra intensidad de los entrenamientos que están haciendo hoy y sobre todo optimizar su parte futbolística, que eso no se consigue un día para el otro, sino que es un trabajo dormido, va llevando un tiempo, pero estamos seguros, y vuelvo a insistir en esto, que es muy palpable que tengamos todo el plantel y esperemos que no suceda nada, sobre todo las lesiones no controlables, que son las que puede haber por accidente, o las controlables, que son las musculares, con toda la tecnología que tenemos en el club, más el personal humano que tenemos, lo hemos controlado muy bien, esperemos seguir por esa línea y que no nos suceda todos los contratiempos que nos sucedieron en el semestre anterior. Con las dos últimas, iniciamos contigo, Cristian Padilla. Ok, gracias Carlos. Profesor, es un gusto saludarte una vez más. Y bueno, mi pregunta sería en el tema de ¿cuáles son las características que estás buscando en el refuerzo que se pretende que llegue para esta temporada? Tengo entendido que no sería un centro delantero o un 9, sino ¿cuáles serían otras características a la ofensiva que estás buscando y que sientes que le faltaron al equipo tal vez en este último torneo? ¿Podrías decirnos un poquito qué es lo que se busca en este nuevo jugador? Sí, sobre todo un delantero, es lo que buscamos. Que nos brinde una mayor movilidad, que juegue por varias posiciones en el ataque y que complemente lo que tenemos. Tenemos jugadores muy importantes que han hecho muy buenos torneos, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos la CONCACHAMPION, tenemos la competencia con la MLS también. O sea, vamos a tener muchos partidos, no solo el campeonato local. Entonces tenemos que tener un plantel más numeroso porque eso implica un desgaste de algunos futbolistas que en algunos partidos lo vamos a tener que dejar descansar o vamos a tener que buscar variantes. bueno, la planificación de un partido a otro que puede ser distinta, una cantidad de cosas, sobre todo en la estrategia, no en nuestro estilo. Y bueno, lo que estamos buscando, repito, es un delantero que juegue por todo el frente de ataque y que nos dé algunas variantes más en la parte ofensiva. Cerramos contigo, Daniel. Gracias, Carlos. Oye, profe, dos preguntas un poco. La primera es, ¿cuándo esperas que se integre este nuevo refuerzo? Y después preguntarte, ¿cómo has visto a todos tus jugadores seleccionados? ¿qué te han parecido? Bueno, cuando se incorpore mañana. La idea es tenerlo para la pretemporada, pero son negociaciones que son muy difíciles, no son fáciles, ¿no? Siempre son complicadas, sobre todo por el momento de pandemia que vivimos, que no son nada sencillos y bueno, hay que cuidar la economía del club y bueno, en eso no soy el encargado de manejar la finanza, por más que uno la gestiona también en ciertos aspectos e intenta ayudar en que todo vaya sobre ruedas y que sea un aporte para todos. Y la verdad, Ayrton ha jugado muy bien, quizás el que se ha destacado más porque es el que ha tenido más minutos. No solo ha hecho goles, sino que ha participado en muchos minutos de los encuentros ha tenido muy buenas actuaciones, cosa que nos alegra porque es un jugador que sufrió mucho y que también apresuramos su recuperación, que le valió entre el final del torneo regular y la liguilla sus actuaciones que se ha citado. Félix ha jugado poco porque los zagueros han tenido un buen rendimiento, sobre todo él compite con Arboleda, que juega en el fútbol brasileño en San Pablo y tiene una mayor experiencia. Yo conozco a Arboleda y creo que Félix no tiene nada que envidiarle y en su crecimiento creo que va a ser un gran zaguero y va a jugar muchísimos años en la selección ecuatoriana. Borri también ha jugado poco porque tiene una competencia que es dudísima, con Valverde que juega en el Real Madrid, Ventancur que juega en la Juventus, Torreira que juega en el Atlético de Madrid, Vecino que juega en el Inter de Milán y a veces esos nombres, por más que estoy seguro que si el Borri jugaría, no abandonaría de más la camiseta que en ese partido le puedan prestar el titular, pero a veces los nombres lo han tapado un poco y ha tenido poca participación. El Mudo lo he visto muy bien, ha compartido goles, ha participado y no me sorprende su consideración a la Olímpica, lo mismo que Alan, que nos alegra muchísimo también porque llegó con buenas expectativas en el club, cuando se fue el gallito, él sufrió un proceso de adaptación a nuestro trabajo, a la institución, que le costó los primeros seis meses, pero después reenganchó y ha tenido una evolución y un gran rendimiento y se ha ganado las citaciones de distintas selecciones, está considerado en la mayor y bueno, también, tanto él como los otros, porque todos son jóvenes, tienen para seguir evolucionando y elevando su nivel, porque repito, tienen muchísima juventud y el techo de ellos está muy lejos. así que creo que ha sido muy importante su participación en la mayoría, por más que uno de ellos ha tenido pocos minutos, pero no las veces que han tocado, Gorlin las veces que le ha tocado jugar en algunos minutos ha jugado muy bien, pero estoy seguro que merece mucho más minutos de todos los que han participado. Estamos precisos y pasamos muy buenos.